Polencero es un personaje tradicional navideña vasco. Se trata de un carbonero mitológico que trae los regalos el día de navidad en los hogares del área geográfica y cultural denominada Euskal Erria. Polencero es un carbonero que se representa como un hombre grueso, desarrapado, manchado de carbón, de buen comer y borrachín. Su singular característica es que vive aislado de la sociedad dedicado a hacer carbón vegetal en el bosque. La función dolencero es muy similar a la de los reyes magos o papá noel. Los niños escriben sus cartas a olencero pidiéndole regalos. Se las dan a sus padres y algunos de estos regalos aparecen en casa en la mañana de navidad. En el país vasco y navarra hay localidades en los que se celebra un desfile o cabalgata dolencero la víspera de navidad. Otros en que se celebra una cabalgata de reyes y otros en que se celebran ambas. ¡Gracias!